En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre Nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros, ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración, Amén. Primera lectura, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 9 al 18. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor, Señor, no tengas miedo. Habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso, Pablo se quedó allí un año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron, Este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Y va Pablo a tomar la palabra para responder, cuando Galeón dijo a los judíos, Si se trata de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón, Pero si la disputa es acerca de las palabras o de nombres de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces, se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después, se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, con Priscila y Aquila. En Cencreas, se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 46 Dios es el Rey del Mundo. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor, Altísimo, es terrible, emperador sobre toda la tierra. Dios es el Rey del Mundo. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor, al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios es el Rey del Mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 20 al 23a. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad, en verdad, les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero, en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos, y se alegrará su corazón, y nadie les quitará su alegría. Ese día, no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, en el contexto de la despedida, el dolor de los discípulos, Jesús hace una analogía. Esta analogía, haciendo referencia al dolor vivido de los discípulos por la partida de nuestro Señor, por la ausencia, esa aflicción que será convertida en alegría, es puesta en comparación con la mujer, que antes del parto, tiene sus dolores muy fuertes, y cuando nace el niño, lo contempla, todos sus dolores quedan atrás, y disfruta del gozo de su hijo. En esta analogía, Jesús está preparando a sus discípulos para su partida, y les asegura, que aunque sentirán tristeza y dolor por su ausencia, ese sufrimiento será temporal. Así como el dolor del parto, lágrimas, aflicción, da paso a la alegría de tener un nuevo hijo. El sufrimiento de estos discípulos del Señor será seguido por una gran alegría cuando vuelvan a ver a Jesús después de su resurrección, y cuando experimenten el consuelo, la asistencia permanente del Espíritu Santo que se les será dado. Esta analogía, esta experiencia de los discípulos y estas palabras del Señor, nos invitan a adentrarnos en cuánto valor hay en cada sufrimiento ofrecido por amor a Dios, cuánto valor hay en cada dolor, aflicción, frustración, momento difícil, hay en potencia para la gran resurrección. Incluso en el orden de la vida temporal, cuando hacemos un sacrificio por algo, cuando pasamos por alguna escasez, cuando decidimos asumir esa situación, no quejarnos, no renegar, sino buscar estrategias para poder recibir ese consuelo a través de la gracia de Dios, pues lo que alcanzamos nos da ese gozo. Porque como lo dice el Papa Francisco a los jóvenes, a la luz de un poema, si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Mis hermanos, cada ofrecimiento es una oportunidad para crecer en santidad, para crecer en relación con Dios. El que sigue al Señor nunca será defraudado. El que sigue al Señor tendrá la firme esperanza de su asistencia permanente en el ya de la situación, en el futuro que vendrá. Dios está con nosotros, no nos va a dejar solos. Los discípulos no podían quedarse solos, porque el que los iba a enviar era el mismo Dios, el que los capacitaba era el mismo Dios, el que les daba la fuerza era el mismo Dios, y el que los santificaba era el mismo Dios. Entonces, mis hermanos, Dios está con nosotros. Dios, aprovechemos cada momento en oración para que dé fruto abundante para bien nuestro, para gloria de Dios y para bien y salvación de los demás. Oremos. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Convierte este encuentro con la Palabra de Dios en un momento de oración, reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.